bueno este principio hace que funcionen los motores de corriente alterna sin escobilla mire qué interesante cómo se traduce la energía magnética voy a poner ahí y acá se va también manda sin tocar por supuesto mientras más cerca el campo tiene mayor velocidad mire yo lo voy a ir acercando proporcionalmente si lo toco y ahí tiene un poder absoluto al máximo pero también funciona en el aire mientras esté cerca de la acción del campo funciona este el principio que tienen los motores de corriente alterna por eso tienen velocidades fijas que son 1500 porque depende de la cantidad de polos y de la frecuencia del lugar en este caso en argentina hay 50 g los gers son la cantidad de veces que cambian los pueblos que hace usted vieron que recién los imanes zapateaban acá y no se quedan que esto porque no saben cómo orientar no saben cómo orientar no saben si es norte o sur porque